Bienvenidos aquí Dark Slash, vamos a continuar con Alice Madness Return Ah, ¿dónde estaba? Voy a tener un segundito Vale Este... no sé, no me acuerdo Me imagino que habíamos entrado en la boca de esa cosa ¿Dónde está el cerdito? Ah, ya Ah, con este Ok Y abajo también, ¿no? Hay aquí una... Va No se duda de música, pero pareces fuera del tono No es culpa mía No hago las notas Los tubos están destruidos Ya veo ¿Por qué no haces algo? Y poner en peligro mis pruebas locales Tú podrías hacerlo por mí Aquí todos se buscan una excusa para no hacer nada Me recuerda al psiquiátrico Jajaja Tengo que ver... Ok Subele un poquito más Al psiquiátrico Ah, para allá algo Para allá muerte A ver No puedo entrar ahí Por allá Dice que... Bicho A ver En ese también Me había perdido de vista Ajá No puede subir más Porque necesitas elevación para hacerlo Allá A ver Ahí sí, a lo mejor sí No Ah, ya está Lo traspasé Entonces primero A cuál A este, ¿no? Sé que muerte Bueno Ok Muerte adelante Ah, ok Ah, vengo de Lalis Y entonces ahora te iba a guardar Digo, ¿voy a guardar? No No se puede Quizá con una memory card Ah, ¿con cuál era? ¿Con cuál era? Bueno, con otro lado No, 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 no No, no, no Mientras Mientras Ah No, 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 no ¿Me rompo? ¿Me rompo? No, 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 no Esa otra, ¿no? Esa que esa es la roja Esa, ok Lo mismo, ¿no? Se supone, creo Ah, casi me caigo Son muchos Viento es buena onda No tuve que transformarme en loca Pensé que sí Pensé que me iban a matar Pero bueno Al final triunfó el bien Bueno, el mal Bueno, no sé Ay, por acá Mira, teletransporta para acá ¿Aquí hay una entrada? Ah, no Pues vale ¿Vale? Ahorita, ahorita Nada, me agarró ¿Qué pasó? Me congelaron Ahora se me mataron ¿Quieres continuar? No No, porque cuando pierdo me enojo y soy muy mal perdedor No necesito para que no me cuenten la muerte ¿Y si me respetara dónde iba? Sí, ¿no? No sé ¿Quién sabe? Ah, bueno La segunda Está bien, ¿no? Hay que matar primero a los peces estos que te congelan Todo esto es orgulloso Pero no necesito Porque está totalmente Fue el timón No necesito para que no se vea Vientos No necesito para que no se vea ¡Ah! Si me alcanzo a dar. ¡Ah! 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 Debería romperle la guardia, ¿no? ¡Ah, me equivoqué de botón! ¡Muerto, perro! ¡Ah! ¡Ah, pero me equivoqué de botón otra vez! ¡Ah, ya! ¿Preparado? Pues sí, porque no sé qué tenga que hacer Ah, ok ¡Ah, ok! Voy a intentar Yo sí jugué el Guitar Hero y el Fortnite de festival ¡Me equivoqué! ¡No puede ser! ¡Ah, DIY! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Déjame Pisa ¡ivan pasajeros! ¡Que sea! Los exiguos esfuerzos de las intérpretes aumentan con mi partidura musical, por favor dispiérsame, déjame no tirarte el sitio. Las otras habitaciones nada más eran destruir los enemigos, 207 dientes, ok, vamos ya. Creo que es para allá. Ya no comentamos la historia del Alice anterior, ¿no? Lo que dijeron. Yo creo, para no hacer spoilers, pero quien viene del 1, o sea, del video anterior del Alice, que no era posible que sucediera lo que sucedió aunque ella estuviera resguardada, ¿no? O sea... Pero bueno, quienes están viendo los dos gameplays, ahorita que salió este recuerdo, sabrán a qué me refiero, ¿no? Para no hacer spoilers, pero también comentar eso de que según que no le hizo nada, bueno. Dos de tres, te quedo. Las otras son las presupuestos estrellas de despertar. A ver si puedes despertarlas. Hasta me acordé que no comentamos esa situación. Para allá, la muerte segura, aquí... Una flor, a ver. No creo que sea para acá, ¿o sí? ¿Es una caracola? Auxilio, allá. Este, no sé... Bueno, vamos para acá. Si es la caracola, ¿no? Me imagino. A ver. Ah, sí. Creo, espero, porque si no vamos a perdernos de algo. Ah, ok. Pero ya no me acuerdo cómo se hacía lo demás. Ah, ok, ya, ya. Con X sería cuadrado en PlayStation disparas, con B en Xbox, este, círculo en Play, este, disparas las bombas acuáticas. Conbe, cómete esta. Ah! Algo me estan disparando. Como bombas subacuáticas A la bomba A la bomba ¿Qué sucede? Vientos Vientos A ver Y esas cosas que se van Tanto para un pedazo de rosa Ah, deberán de darme otra cosa Extra Qué bien Ahora sí para acá, ¿no? Vale Nada 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 Ah, me mataron ¿Quieres continuar? No ¿Dónde me habrá dejado? Ah, qué bien ¿Pero con toda mi vida? Ah, me alcanzó a dar Muévete, muévete Ah, me mató Es que me está dejando la vida que ya tenía No ¿Qué otra estrategia puedo usar? Ah, ya sé La del relojito, ¿no? Les tiro un relojito Y ya en lo que está estallando Mato a uno Porque si no Ah ¿Qué pasa con el otro? Ah, mira Sí, sí, sí Sirve Ah No te atreves Ah ¿Ya está, verdad? Sí Eran varios Son como dos veces lo que tienes que hacer De todos modos te da por área Ahí hay rosas Cuidado Ahí te ve el conejito Ah, es que mira Cuando les da Este La voltea Ah, qué buen truco Qué bien Mira, ahí me está marcando algo Ah, ok La cama es trampolín No Y ya salimos, ¿no? Ahí está No creo que te den un logro Por no morir o algo así Pero hay juegos en los que sí Se te daban No creo que te den un logro No creo que te den un logro Ah, nada más te deja hacer dos brincos No te deja hacer tres Debe ser en dos, uno, dos Y ya Ahí se ve algo, ¿no? A ver, me voy a regresar Porque se veía una inscripción Ah, que para allá, ok No era tan importante Ah Para allá, ¿no? A ver Bueno, esta cámara es complicadillo calcularle, pero... Ahí está ¿Pasó? Perdón Ah, no llegué Es que bueno, a lo mejor ahí sí me deja hacer tres Porque como es un hongo y no una fuente de vapor Allá también hay otra Ah, mira, no había visto estas Ok A ver Apenas Ahí hay unos invisibles Ya no sé para dónde A ver Primero esto, ¿no? Bueno, entonces Este se supone que se creó No estaba Y ahí hay unos invisibles Vamos a los invisibles, ¿no? Otro es para allá ¿Para qué sirve? Ah, hay una flor A ver Ahí está No Me falló Hay una flor que no vi Pero creo que es hacia allá, de hecho A ver Como aquí, este... Me restablece el punto Y cuando estabas en pelea Te dice que si quieres continuar el juego o no, ¿verdad? Ya está Ya está No voy a llegar No, era desde el... El humo Espérenme Ah, me falló No le calculé el movimiento Ese es el mismo lado, ¿no? O sea, ahí me imagino que como que habrá... Te cuesta trabajo pasar porque están esas cosas Y entonces mejor pasas hacia acá No veo otra razón para ir para acá Como que es una... Si ves el cerdito, aunque no es difícil de verlo Es una manera más fácil de hacerlo, ¿no? Ahí debo de caer Sí Sí, mira, ahí es el mismo lugar Ok Nada más que es para allá y acá te... Si estás allá, ¿cómo pasas para acá? Pues sí te puedes caer Sí te puedes morir si te pegas a esas cosas rojas Pues aquí Ahí está Muy raro Quizá inusual Incluso extraordinario Pero Casidad es único, Alice La tuya no era la primera casa de ladrillo que consume un incendio Ya vamos a hablar de ladrillo en su casa Pues ya Casi me falla por estarla apretando Esa es la rosa nueva ¿Vale? Casi me ascendió ¡Gracias! Ya con la experiencia pues ya sabes cómo hacerle los truquillos Seguimos necesitando la estrella, la estrella, la estrella ¿Qué pasó? Creo que se desapareció No veo nada, la cámara tampoco se impulsa ni nada, ¿verdad? No, mira Dice que hay, este, ¿qué? Ah, otra almeja, a Ostra, a la almeja, ¿no? Ostra es igual, creo que sí, creo, o sea Ah, ya se cerró Dice que... un dado extraño Y hay uno que se... una de estas que se desaparece Ayúdame, Alice, el cartel del espectáculo está descartalado Si no lo aprende, el cartel del espectáculo me volverá a bajarlo Recoge los cuatro bloques de los alrededores para iniciar el desafío Pensé que estaba leyendo mal, no, los cuatro Ay, me equivoqué Le di, este, en salir El orden correcto de las cosas es el misterio Y para ti Ayúdame a arreglar el cartel 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 ¿Qué más hay? Ayúdame a arreglar el cartel No es que nada, ¿verdad? No Necesito el cartel a uno Quité el tutorial y ya no supe cómo se hace esto Ya están las piezas, ¿no? Entonces, ¿cómo se mueve? A ver, aquí hay otras de estas Ah, ok, faltaban otras cosas No es así ¡Vamos! ¡Vamos! No me faltaban piezas ¡Vamos! 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 Faltan dos, ¿no? Ah, ok Ya vi que se ha ido a la izquierda Acá Vale, ya un recuerdo Ok, y para acá Una de conejo A ver Mantén los problemas y tormentos Allá donde puedan ser olvidados fácilmente Si no llegué Si me dan todavía el recuerdo Si, ¿no? O creo que cuando me salgo Es cuando no me lo dan Tengo que volverlo a agarrar, creo, no sé Ah, pero no es para acá Porque esto se abre después, ¿no? Esto se abre ya que acabas Ah, y hay otra cosa Ah, también otro consejo que me dio Ahorita se los comento, ¿no? Primero que me coma la plantita Y luego esto, ¿no? Este, yo lo hago porque así lo veo, ¿no? Como lo vieron, no sé cuál fue Unos paneles Pero, este Obviamente como él me comentaba Puedes activar esto Ahorita no sucedió Pero Te ponen una animación Lo que puedes hacer es Este, ya que se quite la animación Wow, pues ya, este Dejar la trampa ahora sí del conejito Y activar Porque lo que yo hacía era Sobre la marcha de El tiempo Es como el de Resident Evil 4 A ver La, este, esta en medio A ver A ver A ver Este creo que está bien, ¿no? El pulpo Si subo esto y bajo esta No Entonces A ver Que así, ¿no? Ya está No sé si en el remake Pero en el Resident 4 Hay una habitación Donde tienes que resolver Un acertijo así De hecho también en el Silent Hill Homecoming También hay un acertijo así Ah, bueno Esto ya está, ¿no? Es ahora para allá Que yo sepa Si hacemos para acá, ¿no? Sí, ya Ah, no Sí, eso es donde estaba El cangrejo Arriba ¿Qué tal que se buguea Porque me regrese A un lugar A donde ya fui? Ok, sí, vámonos Creo Ah, sí, entonces sí Pensaba hacerlo aquí Para que lo vieran Pero ya no se pudo No es así la mecánica En la otra sí era así Como debía hacerlo Entonces un saludo Maraja Hacete las manos Un gran trato El espectáculo distrale Al público Una pena que te lo vayas a perder Que no tienes que ver Telas con ciertos marineros ¿Ha llegado tu hora? ¿La hora? ¿La hora? Es la hora de hablar de barcos Y de verduras Y de rollarquis Y de si los perros tienen alas Y es... ¡Llama de bolsa! Si no lo que has Porque hay mucha gente En la playa Te cojo para desayunar ¡Qué vergüenza, Carpenter! Hiciste una promesa No tuve elección No se puede hacer siempre Lo que uno quiere Pensaba que estás al comer Si a los autores Ah, ok ¡Gracias! 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 Quiero que saqué Y sus bombas ¿No? ¿Ya? Manos frías Corazón helado Es que era este... Pues igual que los demás Voy a usar la nariz de cerdito ¿Para allá? Yo creo que debe ser para allá Lo escucho pero no lo veo Aquí está, mira No la había visto Ah, qué bien Ahí se atora Las mascotas son Y nuestro yo secreto Tu conejo también Daina sería tu confidente Desde siempre, ¿verdad? O sea, donde a la izquierda Digo, a la derecha O adelante Creo que es para allá Entonces vámonos para acá Vamos a ver si había Una pared escondida Con una escondida Que se derriba Como que dientes para acá Para los que agarre yo Ah, es la misma entrada ¿Cuál fue entonces la... El objeto de que entrara Por aquí o por acá? Fue lo mismo, ¿no? ¿Qué quieres? No, no, no Vale Gracias. Ok. Ok. Corre, corre, corre. ¿Ya va? Vale. Amigo enemigo, por favor, Alice, ayúdame a cumplir mi promesa. Necesito a esos hombres. Al principio pueden ser hostiles, pero sus almas están atrapadas. Debes liberarles. Ellos quieren estar en paz. No conocen sus propias mentes. Lo que es verdad para los vivos suele serlo para los muertos. Te voy a atacar otra vez. Jaja. Dice que para acá, ¿no? ¿Se puede salir por ahí? Para allá. Dice que la morsa y el loquito este. ¿Para acá qué hay? ¿Para acá qué hay? ¿Pelea? ¿Para acá o para allá? Esto se supone que está oculto, ¿no? A ver. Ah, pero no puedo pasar. Ah, bueno. Queda descartado. Queda descartado. Pensé que sí podías pasar. Eh, podrás pasar después, ¿no? Estaba bloqueado. Vale. Vamos a entrar ahí y acabamos el gameplay, ¿vale? Esto es que guarda o algo así. Vale ¿Pelea de jefe? Ah, no Uno de estos Ah, tienes que pelear con otras fantasmas Vale Suscríbete al canal si te gustó el video Si te subió el video La positiva activa las notificaciones Aquí Dark Slash Nos vemos en línea Una vez la acabamos Bueno Creo que sí tengo tiempo A ver, sí ¡Ah! 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 Espera, me vuelve aquí. Soy tu salvadora. O algo así. Estoy muriendo, ¿por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí lo alcanzo a ver, pero mejor no me arriesgo. Sí, no alcancé a llegar. Es que como es un brinco Nada más te da dos impulsos No como normalmente te da tres Ah, ya no No tengo tiempo Ah, me fallo Último intento Si no hasta aquí lo dejamos, vale Pero estoy apresurando Por eso es que estoy fallando Calcularle bien a este Ahí, 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 ahí bien Muchas gracias por liberarme Jamás lo había soñado Vale Eso es, eso es, buena chica Suscríbete al canal si te gustó el video Si te sirvió el video Autopositiva, activa las notificaciones Aquí, daros Estos vemos en línea Ahora voy a caerme A ver si me guardan estos dientes Es acá, ¿no? Eh, creo que sí Vale Ahí hay otro De una vez lo agarro Me volví a caer Ahí hay otros dos Aquí No, no me dieron nada Pues bueno Entonces sí Nos vemos en línea ¡Gracias!